Un dato muy importante con la captura y relocalización de un yaguareté silvestre en un hecho de características únicas que ha sucedido en las provincias de Corrientes. El yaguareté silvestre del Parque Nacional Iberá, allí en Corrientes, fue capturado más tarde y trasladado al Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, donde va a continuar viviendo libre a fin de contribuir a la repoblación de la especie en la región del Chaco Seco. Vamos a hablar con Maricil López, que es coordinadora del proyecto Iberá, Rehuelden Argentina, para que nos comente este hecho que nos ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo va? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, qué características únicas que ha tenido este traslado, ¿no? Así es, es la primera vez que se hace el traslado de una yaguareté silvestre con fines de conservación de un parque nacional a otro acá en la Argentina. Así que estamos felices porque son dos provincias que están trabajando en conjunto, Corrientes y Chaco, la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Rewilding, un trabajo de mucha gente para que pueda tener el éxito que está teniendo. El dato, yaguareté, monumento natural y en peligro crítico de extinción en la Argentina. Digo, son dos características para tener en cuenta estas, ¿no? Sí, sí, el yaguareté, lamentablemente, quedan muy pocos en toda la Argentina, está en peligro crítico de extinción. Se cree que hay alrededor de 200 yaguaretés, una cosa así, en todo el país. Antes el yaguareté estaba no solamente en el norte, como está ahora, sino que llegaba hasta el sur de Buenos Aires. Toda la mitad del país o un poco más tenía yaguaretés y estos yaguaretés se fueron perdiendo por diferentes causas. Y ahora queda en el norte de Argentina, queda en algunos en Misiones, del otro lado en Las Yungas, en Salta, en El Impenetrable, que es donde estamos trabajando, en Formosa, en toda esa zona del Chaco. Y bueno, y estos de Corrientes, que Corrientes también tienen la particularidad de que había perdido completamente los yaguaretés. Estaban extintos en la provincia por más de 70 años. Y bueno, la provincia hizo este trabajo de recuperar el yaguareté y ahora además colaborar con otros lugares. Claro, ¿cómo fue el operativo, Maricí? Realmente interdisciplinario, ¿no? E interprovincial. Sí, sí. Exacto. Fue una movida, una logística, que tenían que salir bien tantas cosas. De hecho, estaba pensado primero hacer la parte formal de autoridades en Impenetrable, pero debido al clima, no paró de llover, tuvimos que cambiar todo y hacerlo en Iberá. Pensábamos que los gobernadores reciban al yaguareté en Impenetrable. Bueno, tuvimos que cambiar al último momento por cuestiones climáticas. Hicimos que despidan al yaguareté en Iberá. Así que fue primero, días antes, todo el equipo de captura, buscando qué yaguareté podían capturar, ponerle, por supuesto, anestesia, ponerle el collar, meterlo en la caja, pero no era cualquier yaguareté. Tenía que ser una yaguareté hembra y joven para que pueda ir al Impenetrable a reproducirse. Entonces era muy clave qué yaguareté caía en esas trampas para poder capturarlas. Si era otro yaguareté, no iba a ser posible, no iba a ser necesario. Así que bueno, todo el equipo de captura durante muchas noches, tratando de capturar este yaguareté, poniéndole el collar. Después, toda una movida donde fue el gobernador de Corrientes, la gente de turismo de Chaco, otras autoridades de parques nacionales, se trasladaron todos hasta la isla San Alonso, que queda en el medio de los esteros de Iberá. Ahí acompañamos el momento de subir la caja, que se ve ahí en la foto, subir la caja con el yaguareté al avión y despedirlo. Y otro equipo estaba en la pista de Chaco, esperando el avión para recibirlo, ponerlo en una camioneta, llevarlo a la Estación Biológica del Parque Nacional y bueno, está ahí por ahora en un recinto. Bien. Se dio a conocer hace algunos días este conductor que atropelló a una yaguareté cachorra, finalmente se entregó. ¿Cómo es esta situación? Sí, el yaguareté es un monumento natural y está protegido por ley en todo el país. Es un monumento natural nacional y además también es provincial, por ejemplo en Corrientes y en otras provincias. En Misiones están con un problema de que no se respetan las velocidades de las rutas que están en el Parque Nacional o bordeando el Parque Nacional Iguazú y ya hubo varias veces que atropellaron diferentes animales. No sé bien este caso, solo sé que el conductor ahora apareció y que le pusieron una multa súper alta y que creo que esa multa es más que nada para que la gente tome conciencia de que tiene que bajar la velocidad, de que tiene que ir muy atento porque si no las consecuencias son así, son estas multas tremendas. Esperemos que no haya más multas que poner, esperemos que no haya más yaguaretés atropellados, que la gente tome conciencia y baje la velocidad. Pero bueno, es muy tentador la ruta, el camino es largo, apretar el acelerador y andar. Pero tiene este tipo de problemas porque como bien decías vos, el yaguareté está en peligro de extinción en toda la Argentina, quedan muy pocos, estamos haciendo un esfuerzo enorme por conservar y por ampliar la población de yaguaretés. Entonces, cada pérdida es un lamento enorme. La última, Maricí, ¿qué esquema de trabajo tienen proyectado en lo que resta del año? Bueno, seguir trabajando con yaguaretés, que estos son pasos súper importantes y son históricos, pero es apenas un pedacito de la cadena grande de trabajo que venimos haciendo. En Iberá, como decíamos, que estuvo extinto, ahora hay 28 yaguaretés en libertad, lo cual es un número súper auspicioso, nos permite esto que hicimos ahora, de traslocar especies a otros parques, como es el caso de Impenetrable. Impenetrable viene con pocos animales, que tengamos absoluta certeza, hay cinco, así que tenemos que ampliar esa población, seguir trabajando para darle más variabilidad genética, esto significa atraer animales de otros lugares para que se mezcle la sangre, ya han venido de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, bueno, seguir recibiendo animales de otros lugares, y así como con el yaguaretés, seguir trabajando con todas las especies y ayudar a que se posicionen como destino turístico elegido por los argentinos y por los extranjeros, porque cuanto más gente viene a hacer turismo a estos parques, más desarrollo local se genera, más ingresos, más trabajo para los vecinos. Así que bueno, nuestro desafío es este, es grande, es posicionarlo como destino turístico y seguir completando el ecosistema con todas las especies. Gracias por el tiempo, Maricín, gran trabajo. Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.